MÚSICA 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 Hello friends, welcome to my new vlog. So, so, let's see what's going on. MÚSICA 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 TE Obrigada ¿Cuál es el color? ¿Cuál es la color? ¿Cuántas cosas son las cosas? ¿Cuántas botones te sacaste? ¿Echo? ¡Vamos! 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 Oh, ¿qué? ¿en lavar? ¿Dude a que? ¿Puedo hacer un mes? 9. No. No, ¿no? 10. ¿ádolo? ¿Dónde está aquí? No. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está? Ah, lo que está. ¿Está aquí? Sí, está en la canta. Una lábida para el canal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 y 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